Una de las historias más divertidas fue aquella que le pasó a Sancho Panza en una venta que por su mal, el bravo Don Quijote pensó que era un castillo. Después de curarse ambos con el bálsamo de fiera bras de una paliza que creían que habían recibido de un moro encantado del castillo, Don Quijote decidió partir en busca de más aventuras, pero eso sí, sin pagar al ventero, que él pensaba que era alcaide de la fortaleza. ¡Oiga! ¡Oiga, señor caballero! ¡Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que anoche hizo en mi venta! Luego, venta es esta. Engañado pues he vivido hasta aquí, pero yo no puedo contravenir la orden de los caballeros andantes, que jamás pagaron posada ni cosa alguna en venta donde estuviesen. El ventero que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar entonces a Sancho Panza, el cual le dijo... ¿Por qué? Pues mi señor no ha pagado, tampoco voy a pagar yo. ¡Ay, quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre los que estaban en la venta se hallase en gente alegre, maleante y juguetona, los cuales llegaron a Sancho y apeándole del asno se lo llevaron para amantearlo. bueno, oye, vosotros, vosotros sabéis lo que es un manteo, ¿sabéis lo que es un manteo vosotros? Bien, pues, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a escenificar lo que es un manteo, por si acaso, Para que todo el mundo que no conoce o no sabe lo que es un manteo o que era, porque gracias a Dios ya no se hacen tantos manteos, pues sepa lo que era un manteo. Por ejemplo, yo quiero sacar, mira, esa chica que está ahí con ese chico, los dos, el de blanco y esta chica, que salgan, por ejemplo, tú, este chico también, sí, tú, tú, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, el de naranja de la raya, aquí de la franja de la raya, ya tenemos a cuatro, no, el de naranja de atrás, de atrás, es el de la, bueno, vamos a ver. Bueno, tomad, tomad aquí en el centro esta manta, desplegadla, por favor, desplegad la manta, sale, sale otro más, a ti no te he dicho que salieras. Bueno, tú puedes ayudar también, venga, tú puedes ayudar cogiendo, por ejemplo, de aquí, ¿eh? Ahora vamos a ver todos mirando hacia ya, hacia las cámaras, poner, eso, así, muy bien, bien, porque esto tiene que salir bien, quitas un poco de la orquesta, no vaya, que peligra la vida aquí de los, de los violinistas, aquí. Bien, y ahora vamos a introducir a este personaje, vamos a ponerle dentro, dentro de la manta, en el centro, y cuando yo diga tres, tiramos de la manta con fuerza hacia arriba, para que la persona, que no es una persona ahora, que está ahí dentro, salga disparada y vuelva a caer en su sitio para volverla, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uno, dos, y! ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Uno, dos, y! ¡Yay! ¡Uno, dos, y! ¡Yay! ¡Ah! Por favor, por favor, mira, ese es el peligro del manteo, que se puede salir fuera de la manta y entonces se dan unos golpes tremendos, es peligroso. Muy bien, un aplauso para ellos, que lo han hecho muy bien, ya os podéis retirar, os podéis retirar. ¡Ah! Se me olvidaba una cosa, se me olvidaba una cosa, chavales, cuando escuchéis como Telemann describió el manteo con la música, tenemos todos que alzar los brazos en silencio, por favor, como si estuviéramos manteando. Pero el momento en cuestión lo describió así con la música Telemann. Vamos a ver. Bueno, ya está todo preparado, así es que vamos con Sancho Panza manteado. Las voces que el mísero manteado daban, fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual creyó que alguna nueva aventura le venía. Pero no había llegado a las paredes del corral, cuando vio a Sancho bajar y subir por el aire, con tanta gracia y presteza, que si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. ¡Ah!